se puede inventar otra vida. Bueno, yo obviamente conocí a Sequiel a partir del caso de mi paciente, Diego. Lo que, bueno, realmente lo que quise decir es que me costó que confesara que él era padre de un compañero de Diego. ¿Y Martín? ¿Qué pasa con Martín? Que Martín llegó a nuestras vidas contigo. ¿Qué relación hay entre tú y él? Y el niño monstruo. Soy yo quien hace las preguntas. Yo también tengo preguntas. Y ya que estamos en esto, espero que me las respondas. ¿Qué relación hay entre ellos dos? Ninguna. Martín también fue mi paciente. Y aproveché la generosidad de Sequiel para que le diera trabajo. Nada más. Vamos a hacer como que sin conveniente nunca sucedió. Le puedes ir dándole las gracias a mi hija que te mantuvo el empleo. Señor, usted sabe que yo no secuestré a Caterina. Si de verdad lo creyera, ya me habría corrido de la casa y hasta se hubiera vengado de mí. ¿Me estás diciendo que confío más en ti que en mi propia hija? Sí. Y al parecer más que en todos sus hijos. No te pases de listo, campeón. No trates de adivinar lo que yo creo o dejo de creer. No, no es eso. Es que me imagino que no debe ser fácil vivir sabiendo que cualquiera de sus hijos puede traicionarlo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Ten cuidado lo que dices. Si estás pensando o insinuando que mi hija... Ahí sí te voy a correr a la calle. Muy bien, señor. Anda. Vete a descansar. Que mañana tienes que trabajar. Señor. Gracias. ¿Gracias por qué? Yo no hice nada. Mis padres me dejaron tirado y usted me salvó sin tener que hacerlo. Ahora me ayuda como nunca nadie lo hizo. Yo le juro que nunca voy a traicionarlo. Gracias a ti, muchacho. Buenas noches. Muñeco, muñeco, espera. Ay, no me vas a dar... las gracias. No. Si Luciano siguiera aquí no hubiera permitido que ese tipo se quedara en la casa. Pero como a mí mi papá no me hace caso... Luciano está de vuelta en la empresa. Así que no hay de qué preocuparse. Abuela, ¿de qué estás hablando? Mariana le confesó a Ezequiel que era verdad que tenía un amante. Así que tu padre y Luciano se reconciliaron. ¿Qué? Espero haber aclarado tus dudas. La forma en que tratábamos a Martín no tenía límites, aunque no justificó lo que hizo. Logro entenderlo un poco. Qué extraño. Es lo mismo que dijo Tania. Como si fuera una frase aprendida para convencer al juez. Es la razón que llevó a Diego a matar. Yo no entiendo por qué su psiquiatra piensa que otra persona lo pudo haber hecho. ¿Y por qué no dudar? Si todos los testigos desaparecen misteriosamente. ¿Quién más que un niño que fue torturado por todos sus compañeros podría tener la razón de hacer algo tan enfermizo? ¿Y por qué no disparó contra ti? ¿Cómo? Si la razón es la rabia o el odio, ¿por qué eligió a los otros siete y no a ti o a Tania? Que al parecer fueron los más crueles con él. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué no se la haces a él? Porque Diego está muerto. Sí, sí, lo sé lo que dice la prensa, ¿verdad? Hasta luego, Antonia. Un placer. Por supuesto que te extraño. Y mucho. Regresa pronto, ¿sí? No, no, Antonia, Antonia, no. No quiero que me cuentes lo que estás investigando. Ya te lo dije. Antonia, te llamo, te llamo enseguida. Omar. ¿Qué? 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 ¿Qué?